Me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas nada a cambio Me ruegas y mis pies descalzos, otra vez se quedan por tu encanto Mi mundo me eleva, me lleva sin parar, se corro y tropezo con ingenuidad Si es que tú perdida, enredada en tu forma de involucrarme, ay como voy a amarte Más que dejarlo, quisiera olvidarlo, que no hay algo entre los dos Déjame sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, hoy yo Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como voy a amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como voy a amarte Sonríes y le das otra oportunidad, a ese amor te adjero Lo que parece ser que está en tu realidad, atrodillarte al miedo Creo que sigo, me llevas y te vas, se corro y tropezo con ingenuidad Si es que tú perdida, enredada en tu forma de involucrarme, ay como voy a amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, que no hay algo entre los dos Déjame sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, hoy yo Hoy yo te digo, adiós Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como voy a amarte Más que negarlo, que no hay algo entre los dos Será olvidarlo, que no hay algo entre los dos Déjame sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, hoy yo Te odio, te amo, te amo, te amo, te odio, ay como voy a amarte Más que negarlo, que no hay algo entre los dos Déjame sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, hoy yo